Yo te dije que era mi bebé Y por dónde se me alejé de ti Y lo último de este lo expliqué también Y yo sé que todo le pasa en años Yo ni sé No sé si lo hacemos extraño Solo sé Que a la vida de noche tu beso me extraño Tú también No me olvides lo último de que nos besamos Y a quién engaño Nunca no nos amamos Por la noche te pienso en todo en mi cuarto Y yo estoy aquí con otra esposa de su hombro Pero eh Cuando te lo he recibido este rato Déjalo con mi deporte Oye tío, yo te parto Cuando verte estoy harto De besarte de nuevo La cana yo no aguanto Te voy a verte a mi cuarto Sin ver tu piel, tu taco No solo recuerdo nada No puedo olvidar esa noche Eh Te confesé todo lo que sentía, bebé Y no pensé que esa noche Eh Pero la última noche contigo también No, 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 no No, 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 no Contigo no me importa el lugar ni gana, bebé Realmente te pienso en todas las cosas Ese cuerpo tuyo me tiene de nuevo, bebé Y tú eres mi abuelita Tú me sacas la cursidad de cita Tu nombre mil canciones tan escritas Mi cuerpo te necesitas La lejanía lo imposibilita Y yo solo quiero ver que se repite Y dime cuando me visita Tus ojos aún los tengo en mi memoria Y no dejemos que cae esta historia Tu cuerpo y tu voz son las mejores canciones De toda mi trayectoria Y yo no sigo usando Pero contigo probé la logra Y yo sé que tú le piensas que estoy loco Es que en verdad no fuimos na' Pero cuando te desuncie nos toco Y yo sé que tienes aliento Y yo sé que tienes novio Sabes que es mía Yo prefiero saber que no es esa señora Y no es que yo tengo patas en la yeca Y es que cuando yo vaya Yo voy a llevarte con una muleta Y te voy a robar Y te voy a comer completa la letra Y te voy a dibujar a besos y mordidas Y así siempre trae Y estas pichas son de mi mamá Pero ninguna me llena de proba Una blanquita de proba Una morena Pero mi historia me roba Y para ahora eres ajena Pero cuando te desate Va a mojar como una sirena Y ya Yo te dije que eras mía Y perdón si me alejaste Y la última vez te lo expliqué también Y yo sé que a todas las pasas no me dañan Y a mi ser No sé si lo hacemos extraño Solo sé Cada lucha de noche tu beso extraño Y también Eh No olvido los demás ¿Y por qué nos besamos? Eh Tienes años ¿Por qué nos amamos? Eh Mira Por la noche Yo te pienso en uno en mi cuarto Eh Y ahora fui con otra Y puse a soñar Eh Pero eh Cuando te hablo Yo recito todo este rato Deja en un rumbo de bordo Eh Eh Ay Ma I I cholina Yo Sim Solo Más Sí Sí Yes